¿Cómo? ¿Cómo? Por ganar usted, hey, tú, ¿qué haces? Y la muerte, ¿ya ves? Hey, tú, ¿qué haces? Eso pasa, por ganar usted Otro día más que no sabe qué hacer Le quiere salirse, pero no puede Es que la vida nos hace más violentos Somos capaces de morir en el intenso Él paraba de esquina en esquina Moviendo marihuana y hasta se inyectaba heroína En el barrio la movida todo el día Sin darse cuenta que su brother no crecionaría Él ya sabía en qué fuego se metía Y que su vida peligro corría Él quería salirse de este juego Pero cuando estás adentro no lo creo Saca un pasaje al aeropuerto De pronto se le acercan los hombres de negro Con treinta y ocho le disparan en un cuerpo Ocho barras o cien hombre está muerto Todo empezó a temprana edad Y para aniquilar ya no tenía piedad Nada tomaba la broma Sabiendo que a alguien en la puerta de su casa Lo dejó en coma Siempre andaba encapuchado Y en su zona era respetado Pero por otro lado salió baleado Y el cuerpo llevaba tatuado El retrato de su hijo que está muerto Que está muerto Que está muerto Este fue el inicio para que se metiera Bien profundo en el vicio Cacer de oficio Ahora tiene joyas carros Y batutea en los grandes edificios Este fulano escogió ese camino Nadie sabe por qué o por cuál motivo Solo Dios sabrá si amanecerá Mañana vivo Mañana vivo N-I-E-R-O Nitro en el micrófono Salgo corriendo Huyendo de un privo que dispara sin razón Setenta gramos es motivo de la persecución Ahora son dos Los que a mí me apuntan No hay pregunta Ni respuesta presunta Ya hay un hijo en blanco Y en mi vida solo un barranco Ya no hay salida Su hígado fue lo que elegí para mi vida Tengo que aceptarlo Y luego afrontarlo Pero tengo solo cinco segundos Para pensarlo Algo me dice que me dejo escapar Pero hicieron falta solo cuatro segundos Para que me pueda disparar Algo anda muy mal Me ve balas en mi cuerpo Y muy bien ya no podía hablar Solo dije que no me arrepentía de nada Y como si nada Me iría al infierno a traficar Que me iría al infierno a traficar Algo oficial que era mal Outros odiam como Deus O fato é que no final da história Ele se perdeu Morto por engano Mas será que engano foi de propósito? Vamos pensar pelo lógico Mas queriam seu velório Tanto a polícia como a sua família Aquela vida que ele levava Antecipava o fim dos seus dias O dinheiro vinha fácil Sem esforço Com a droga de qualidade Que passava pro seu próprio povo Por outro lado Ajudava muita gente No bairro não tinha rumo O crime caiu considerávelmente Na sua mente ele estava fazendo certo Mas aos olhos da sociedade Era o mal que estava muito perto Levou o mesmo fim Como todos que seguem ele Sua estrada na perdição Que te leva pra beira do abismo Levou muita gente com ele Que não tinha culpa A morte veio a cavalo E levou a sua vida curta Uns lamentam, choram Outros fazem festa O tranqüente não mais existe Ele se foi pra uma nova esfera E assim termina Mais uma história de sonho curto Mas enfim antecipado A passagem da glória pro túmulo É o respeito que prevalece O tranqüente não mais existe A natureza é o respeito que prevalece O tranqüente não mais existe A natureza é o respeito que prevalece A natureza é o feito que prevalece Gracias por ver el video